La situación es difícil, y aguantar no puedo, ya tengo toda la misma, Déjate ir, yo no quiero, por favor mírame, mientras se voy hablando a quien soy, Amorizando por tu adiós, como explicarle al corazón que hoy te vas, Cómo decirle que sin ti puedo seguir, Cómo fingir para que no se dé mi cuenta, Quieres de hoy y ya rezarás junto a mí, Estoy bailando por las calles, no sé a dónde ir, Desorientado, confundido, no sé qué hacer, Pues lo único que hago es pensar en ti, Y ese corazón a gritos va llamándote, En mi mente está claro que ya hoy te vas, Es mi corazón que no lo quiere aceptar, Pues le hace falta tu cariño y tu calor, Dime cómo aliviar el dolor, Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, Cómo decirle que sin ti puedo seguir, Cómo fingir para que no se dé mi cuenta, Que desde hoy y ya empezarás junto a mí, No te imaginas cómo eso afecta mi corazón, Cómo aliviar con esta separación, Aún recuerdo esa primera vez, Los dos se vuelven invocándome, Y ahora me encuentro aquí solo y vacío, A por mi santo no aguanto ese frío, Dios mío ayúdame que eso me mata, Dime por qué eso me pasa, Y ahora se va, Se va y se va y se va, Y no más que me duele, Que no la vuelvo a ver jamás, Y ahora se va, Se va y se va y se va, Y no más que me duele, Que no la vuelvo a ver jamás, Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, Cómo decirle que sin ti puedo seguir, Cómo decirle para que no se dé mi cuenta, Cómo decirle que sin ti puedo seguir, Que sin ti puedo seguir, Cómo decirle que sin ti puedo seguir, Gracias.